Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Eibar Estamos aquí, en Playstation 5 Estoy jugando en Playstation 5 por primera vez en este modo carrera Ya habéis tenido el episodio del vídeo de ayer, ya es en Playstation 5 Ya voy a jugar a partir de ahora en Playstation 5, evidentemente Y la verdad que se nota, estoy jugando al FIFA de Playstation 4 pero en Playstation 5 Pero vamos, se nota que es mucho más fluido, que esto va rápido Y yo, que me alegro He estado leyendo comentarios, a ver, claro Yo grabo vídeos con la interacción, entonces he leído comentarios Oye, ficha lista de centrales, pum Y me habéis puesto 6-7 centrales Vale, los he ojeado Bueno, los tengo ojeado, los he puesto aquí en el centro de traspasos Pero claro, nosotros hemos fichado ya a Alejandro Francés La cosa es que necesitamos más centrales, así que Metemos a estos jugadores aquí y los tenemos ya ojeados Los tenemos aquí en lista para un futuro Porque nos va a hacer falta centrales en un futuro, ¿vale? Porque es que centrales tenemos buenos 1 de 4 Entonces hay que... Habrá que seguir reforzando esas posiciones Yo he puesto por aquí a todos esos jugadores También me ha dado por incluir jugadores del Madrid y del Barça He dicho, bueno, a ver, el Madrid y el Barça igual me ceden a alguno, ¿no? Y he incluido por aquí a algunos jugadores que yo creo que podrían salir Estos equipos Veremos si hago ofertas por ellos o no En todo caso, si hago ofertas serán de cesión No serán de traspaso Lo que sí he hecho es una oferta de traspaso por Marvin Porque he dicho, a ver ¿Hemos fichado a GSE? Sí ¿Tenemos extremos de sobra? Sí ¿Marvin tiene 2.700 de valor y me lo vendían por 2? Sí Es que aunque después queramos venderlo la próxima temporada Le vamos a sacar beneficio Es que le vamos a sacar beneficio a Marvin Si me dara por venderlo por 3 millones la próxima temporada Le vamos a sacar beneficio Entonces He dicho, pues Vamos a fichar a Marvin Vamos a fichar a Marvin Vamos a aprovechar que le quedan 6 meses de contrato Y vamos a ir a por él Y eso es todo Por lo demás, me habéis dicho también que ponga a Feiyasier de... De extremo derecho No me mola mucho lo de que juega a pie natural Pero sí, yo creo que al final es algo que tiene que ocurrir Por una cuestión de potencial En velocidad vemos que van igual, más o menos Ramani tiene un poco más de tiro Pero es que Feiyasier desde ahí va a sacar más centro que tiro Feiyasier tiene un poquito más de pase Menos regate Menos defensa Y un poquito más de físico Al final es... Es algo que tiene que ocurrir, ¿no? Es que es algo que tiene que ocurrir Esto que... Que acabo de hacer, ¿no? Porque es una cuestión de potencial Es que es una cuestión de potencial, tío Es una cuestión de potencial Que Feiyasier al final tenía que ser el titular Preferiría Que fuese Zurdo Feiyasier O que tuviese que quitar al extremo izquierdo Pero bueno De momento así queda el tema A futuro Feiyasier y Nico Serrano, ¿no? Serían los extremos Para ello Nico Serrano pues tiene que Seguir mejorando un poquito Y tiene que Quedarse la plantilla definitivamente Que de momento lo que tiene es una... El tema de Fransol Me habéis dicho que sí Que hay veces que cuando llegas al mercado de invierno Como que se buguea y se quita la opción de compra Bueno, pues ya veremos la próxima temporada Si fichamos a Fransol O no, de momento Yo creo que le ha dado un buen rendimiento Y yo lo fichaba Habrá que ver cuánto contrato le queda Y habrá que ver cuánto me piden por él Pero yo creo que es un jugador al que podemos fichar Dicho y visto todo eso Vamos a enfrentarnos al Sevilla a la Copa del Rey Es decir Estamos muy fuera Estamos muy fuera Seamos realistas Estamos muy fuera Y además a eso sumale El cansancio que arrastramos De otros partidos anteriores Pues eso nos deja En una situación Complicada Como ya estáis viendo Con muchos jugadores Tocados Muchos jugadores Tocados Pero bueno Vamos a intentarlo Y a ver qué pasa Vamos a intentarlo Y a ver qué pasa Me pone Nico Serrano aquí en la media punta Incluso, espérate Nico Serrano Es zurdo Vamos a poner a Feo y a Sir en la media punta Bueno, que también está cansado por aquí este señor Ramani de media punta Ramani aquí tiene un más dos Aquí tiene un más tres Feo y a Sir pierde dos Ramani gana uno Es preferible dejarlo así Incluso pone a Nico Serrano Y a Ramani de la banda Y ya que es la Copa Vamos a poner al GSE de titular Chicos Juegan casi todos los suplentes A ver Venimos con un cansancio importante No me estoy jugando casi nada Porque no vamos a ganar esta competición Pues es lo que hay, ¿no? Es lo que hay, ¿no? Que diría Que diría Ronald Koeman, ¿no? Pues sabe Se sabe también ¡Ey, Barsevilla, chicos! En Imburoa Solo un milagro nos va a meter En la siguiente ronda de la Copa del Rey Seamos realistas ¡Ay, al palo ese tiro! Pues le hemos aguantado al Sevilla Ocho tiros, claro Eh, le hemos aguantado al Sevilla E incluso hemos tenido una Y la hemos tirado al palo Podríamos estar ganando Eh, a ver Lo más normal es que Acabe marcando a Sevilla En alguna de estas que ha tenido Pero Estamos ahí ¡Vamos! Esa jugada de G.C. con Feo Yasir 1-0 Y estamos ganando en Imburoa el Sevilla Estoy flipando En la 87 En el 87 tiene que marcar Pues nada Esto se va a ir a la prórroga Ojo que tenemos la última, eh Ojo que tenemos la última Pierde Feo Yasir Y nos vamos a ir a la prórroga, chicos El Sevilla ha tirado una vez, eh ¿Habéis visto que había tirado 8 en la primera parte? Pues ha tirado una en la segunda De hecho ha tirado una a ellos Y una a nosotros Lo que pasa es que ellos han tirado en el 87 Para tocar los huevos Vamos a ver, eh Vamos a ver Vamos No sé Es que todo lo que venga Después del partido que hemos hecho Sería una locura, ¿no? Creo que voy a sacar a ¿No tengo otro cambio en la prórroga? Pues vaya mierda Debería tener otro cambio en la prórroga Bueno, nada, chicos Queda la prórroga Muy lejos hemos llegado ya Para lo que hemos hecho Y nada Pues todo lo que venga Lo celebraremos El tiempo lleva un rato más que cumplido, eh Puedes pitar Oye, que pites ya, tío Que pites ya Que se ha añadido un minuto y va un 4 Oye Que pites ya el final de la primera parte Oye, 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 oye Oye ¿Ya está? ¿Ya está, hijo? Ya está Pita al final, hijo Pita al final Por favor Bueno, primera parte de la prórroga Ha llegado el Sevilla en alguna Oye, que si aguantamos 15 minutos Que aquí en la simulación pasa volando Nos vamos a los penaltis, eh Pues no parece que vayamos a llegar a las penaltis Gol de Rafamir Gol de Rafamir en el 111 Chicos Hemos estado a punto de dar la campanada A punto de cargarnos al Sevilla Y hay que decir que Perdemos justamente Evidentemente Han tenido siete oportunidades de gol Por dos nuestras Pero que hemos tenido mala suerte Hemos tenido mala suerte Porque han marcado En la única que han tenido En toda la segunda parte Y además En el minuto 87 Somos justos perdedores Pero al mismo tiempo Hemos tenido mala suerte En fin, chicos Tampoco A ver No íbamos a ganar la copa Pero Hombre Habría sido un Bonito recuerdo ¿Eh? El día que nos cargamos al Sevilla En la copa del rey Lamentablemente No ha podido ser Ya será la próxima temporada ¿No? Ya la próxima temporada Pues igual damos la campanada Contra otro Me baja la valoración de manager A 64 ¿Qué pasa? Objetivo de llegar a octavos En la copa Ya, claro Pero si me toca el Sevilla Claro Claro El objetivo de llegar a octavos Es algo que se puede cumplir Pero si me toca el Sevilla ¿Qué quieres que haga? Vaya, vaya tela Pégatelo aquí Una avanzadita Anda Estamos en el último día de mercado Estaba negociando Lo de Marvin Efectivamente Aquí está Vale Marvin me cuesta dos millones Voy a fichar a Marvin Voy a fichar a Marvin Voy a fichar a Marvin Chicos Voy a fichar a Marvin Voy a fichar a Marvin Porque acaba el contrato ¿Vale? Ya está, tío Es una oportunidad de mercado Marvin es una oportunidad De mercado Tiene Casi tres millones de valor Dos setecientos Y me cuesta dos Es una oportunidad De mercado Y yo voy a aprovecharla Y ya veremos Qué ocurre con Marvin En un futuro Ojo, también A ver lo que quiere cobrar Marvin Eso es interesante Eso es muy interesante ¿Cuánto le puedo poner De cláusula? Tampoco mucho Tampoco mucho Pero bueno Si a mí me cuesta dos Y lo vendo por cinco Ya le estoy sacando beneficio Hostia Es el sueldo de Marvin Puede ser que yo descartase a Marvin Por lo que iba a cobrar Puede ser, ¿no? Es que se está bajando el sueldo Respecto a lo que cobran en Madrid Y aún así sigue siendo un sueldo Bastante alto Para lo que es nuestro equipo Vale, voy a aceptar He guardado la partida Voy a aceptar Fichamos a Marvin Pero espérate Espérate Igual no Igual no Vale, no ha perdido valor Cosa que agradezco Agradezco que no pierda valor Pero es que con 25.000 O sea, es que esto no puede ser No, no, no Hay que descartar el fichaje de Marvin Hay que descartar el fichaje de Marvin Porque esto no puede ser No puedo fichar a Marvin Y que sea mejor pagado del equipo No puede ser, no puede ser Es una oportunidad de mercado muy buena Ficharlo por un valor inferior A su valor real Lo que pasa que cobra Cobra una cantidad que no Que no puede ser Cobra una cantidad que no puede ser Otra cosa es que El Madrid no renueve a Marvin Marvin quede libre Y ahí aparezcamos nosotros Eso ya es otro tema Eso ya se verá en un futuro Vale ¿Qué podemos hacer con el dinero que tenemos? Pues mira Yo no descartaría el fichaje de un central Nico Williams, tío Fichamos a Nico Williams No, no No me voy a calentar con Nico Williams Voy a intentar no calentarme con Nico Williams Bueno, por aquí hay un montón de centrales De los que me habéis dicho Los he buscado prácticamente a todos Y ahora ¿Qué nos podría venir bien para la plantilla? ¿Un balde? Un balde no nos vendría nada mal ¿Está dispuesto el Barça a cederlo? ¿Está dispuesto el Barça a cederlo? Un balde no nos vendría nada mal Porque nuestro lateral izquierdo Suplente es bastante malo Podría ponerle una opción de compra Ah, con cero básico Cuarto plazo ¡Hostia, es Javi! ¡Efecto Javi! ¡Efecto Javi! ¿Cómo que representante del Barça Si es Javi? Es Javi Hernández A ver, que el Barça pague solo Que Barça pague Que Barça pague Que Barça pague, tío No tienen dinero Pero que pague Chicos, efecto Javi, ¿eh? Efecto Javi Pone representante del Barcelona Es Javi Es Javi ¡Hostia! Pues... Salis Valde no estaría nada mal Y... Me cederían a Miguel Gutiérrez Me cederían a Miguel Gutiérrez Pues a Miguel Gutiérrez Ya lo hemos visto un poquito con el Madrid, ¿no? No, chicos A Miguel lo hemos visto un poquito con el Madrid, ¿verdad? Este es Carleto Carlos Sal, Carlos Bueno, a ver A Valde Miguel Gutiérrez No está nada mal Hombre, ya si el Madrid me cede a Vallejo Vallejo sí Vallejo sí, ¿eh? Vallejo sí, ¿eh? Vallejo sí te lo compro como cesión A ver, sin opción de compra No sé qué valor tiene Vallejo Hostia, o sea, Vallejo sí me lo cederían Hostia, lo que pasa es que Vallejo Es que no puedo pagar el sueldo de Vallejo, tío Es que no puedo Puedo pagar ¿Cuánto puedo pagar de Vallejo? Vallejo te pago Te pago un 5% de salario No les interesa Claro Es que ese es el problema de estos jugadores, tío Que cobraba una barbaridad A ver, aquí Valde no me sale lo que cobra Miguel Gutiérrez no me sale lo que cobra En la negociación supongo que se ha visto Pero no lo recuerdo Uf, no sé si debería aceptar esto A ver, voy a avanzar a ver qué contestan los jugadores Ah, los dos rechazan irse a Leibar Pues irnos a la mierda Seguramente Vallejo tampoco habría aceptado venir a segunda división Pero es que, tío, el problema de los jugadores de estos equipos grandes Es que cobran demasiado Cobran demasiado para venir, tío Así que mejor pasar de ellos Llevo 20 minutos No puedo llevar 20 minutos Pues cómo voy a llevar 20 minutos Hostias, es que ha habido partido con prórroga Esto pues no he hecho nada No he hecho nada No he hecho nada prácticamente Mira, el resumen del mercado Y lo tenemos Alejandro Francesi y Gessé Rodríguez Han sido los fichajes En cuanto a ventas hemos vendido a Burgos Joel, Quique y alguno más Alguno más hemos vendido Pero al ser previo al 1 de enero No aparece aquí reflejado Pero Alejandro Francesi y Gessé Rodríguez Alejandro Francesi sube el nivel Gessé lo hemos fichado un poco por el meme Bueno, y falta ahí Nico Serrano Nico Serrano también es También lo hemos traído en el mercado de invierno, ¿no? 6 de enero, sí No aparecía Bueno, y antes de enero tampoco habíamos vendido mucho más Ahora a ver Tampoco habíamos vendido mucho más Bueno, chicos, no va a haber ya más historias, creo yo Si no me equivoco Israel Salazar acababa contrato No, si es que por aquí hay algunos que acaban contrato Algunos que pueden ser interesantes Pero Pero nada, tío, cobran muchísimo Cobran muchísimo Mira, Nico Williams cobra 6.500, tío Ojalá pudiese fichar a Nico Williams Lo que pasa es que yo no sé No creo que el jugador tenga interés en venir Nada, tío No voy a hacer más fichajes Mira, no voy a hacer más fichajes ni más historias Porque De ahí acaba contrato Marvin, seguro Israel Salazar Y No estoy seguro de que haga contrato ninguno más Y teniendo en cuenta que tenemos Más de 22 jugadores Lo tenemos todo cubierto Está todo bien No voy a No voy a tocar ya más Más historias Pues chicos, vamos a terminar el mercado El tema de la inscripción Más o menos ya lo había dejado ya terminado Así que lo vemos ahora A ver, cuatro mensajitos por aquí Oferta por Robert Correa Ya esto fuera de mercado Y la tienda que no le he contestado Porque no le voy a vender Robert Correa 1.700.000 Vale Vale, si es que estos jugadores Tienen ya una edad No tienen potencial Todo lo que sea Ir vendiendo a estos jugadores Y traer jugadores jóvenes Que me puedan servir a futuro Es positivo Mercado acabado Mira, manager del mes De enero Tres partidos Una victoria Dos empates Pues tampoco Ha sido un mes espectacular Para que me den el manager del mes He tenido que ser mejores Seguro Pero vamos, seguro Cien por cien Es que He ganado un partido de tres ¿Cómo voy a ser yo El manager del mes? No, no lo sé No hago preguntas Mejor no hago preguntas Si antes era contra el Sporting Pero antes de ser el Sporting Claro Aquí habría que comentar Oye, pues están inscritos Estos jugadores Pero no puedo hacerlo Y no porque no quieras Sino porque No, no lo he preparado No he preparado Lo de la inscripción ¿Qué tiempo llevamos? 22 minutos Eh Avánzate hasta aquí Avánzate hasta aquí Oferta de Finlandia No, gracias Gracias por Por el interés Pero no, por lo que sea No quiero ser Seleccionador finlandés Bueno, a ver Vamos a entrar a menos de plantilla Que de todas formas Los tengo ya preparados De hecho los dejé preparados Inscribimos a 25 jugadores Incluyendo A Tres del filial Que uno es el portero Es Rafa Cuesta Son malísimos, eh Los he inscrito Simplemente por la regla Que yo puse De inscribir a Tres del filial Pero son malísimos Elino Torres y Santiago Sierra Son jugadores transferibles Que son malísimos Nico Sierra No lo inscribo Para Cumplir la regla esta De inscribir a los jugadores De fuera Y como tiene 18 años Pues no No hay problema Y puede jugar De hecho pueden jugar Todos Aunque me acabo de dar cuenta De que Mendia tiene 22 Ah, pues estos dos no pueden Mendia y Arieta no pueden Bueno, tampoco Tampoco me van a jugar ¿Habías jugado algún partido? No, no habías jugado ningún partido hasta ahora Así que van a seguir sin jugar ningún partido Y ya está Eso es lo que Eso es lo que hay Eso es lo que hay, chicos Eh Si acaso Para el próximo episodio Ya os lo presento Así guay Y tal Pero Pero vamos al partido Contra el Sporting Para ver al menos Un partido más en el día de hoy Y a ver si este lo ganamos Que el de Copa Era muy difícil Pero este sí que Sí que deberíamos Estar ahí, ¿eh, no? Deberíamos estar ahí En la lucha Vamos a poner a Fuego Y vamos a poner a Nico Serrano Chicos Vamos a apostar ya Por el futuro El Corpaz está muy bien Pero Corpaz De aquí a Dos temporadas No va a estar Y Fuego y Asir Y Nico Serrano La intención es que sí Que sean en el futuro Este equipo Con Alejandro Francés Con Cantero Con el Espósito Y con los que vengan Vamos Ahí está Fransol Con Fuego y Asir Que marca primero Eh, mal defendido En marca Durdovic Al descanso Empate A uno Ellos han tirado dos Nosotros una Supongo que es justo No lo puedo creer Tío, no lo puedo creer Se ha llevado un rebote De mierda De marca Es Sporting Dos a uno, tío Vamos, vamos En la última Akeche Con Fensol El Espósito Salvado Diego Mareño En el descuento Eres una mierda No, tío Tendría que haber entrado A sacar el corner Tendría que haber entrado A sacar el corner, tío Nos vamos a ir Con una derrota Una derrota que es injusta Una derrota que es injusta Como mínimo Teníamos que haber empatado El partido Vaya forma De empezar El mes de febrero Perdiendo contra el Sporting Y perdiendo con ello El liderato Y me sigue bajando La valoración de Mayer Que baje, baje Que baje, baje Si quiere Que baje todo lo que quiera Chicos Nos vamos con mal sabor de boca Derrota contra un Sevilla Al que estábamos ganando En el minuto 86 Derrota ahora Contra el Sporting Después de empezar ganando Después de empezar ganando Pues No nos vamos muy bien De este episodio No, no Ha habido Episodios mejores Hay que reconocer Que ha habido Episodios mejores Pero voy a hacer Estos cambios de posición Y tal Mira, Nikos ahora No sube 69 Con el cambio de posición Ramani ha salido Y ha estado bastante mejor Ha estado bastante mejor Ramani En los minutos que ha jugado Que Nikos ahora No, hay que decirlo No pasa nada Oye, ¿cuántos cambios de posición? Por favor Mira ya Hay que cambiar de posición Chicos Que yo Voy a terminar este episodio Por aquí Espero que os haya gustado Bueno, Correa Vendido Espérate Correa Vendido Informes sobre Alfonso Espina Bueno Yo ya iré mirando más informes Y pondré más jugadores a ojear Y todo eso Y nada, chicos Eh ¿Qué ha pasado aquí? Que de repente lleva Hay equipos con 27 Con 26 Yo con 25 No lo sé No lo sé No lo sé Ya veremos Ya veremos Que han hecho aquí En el calendario Espero que os haya gustado Este episodio Y si es así, chicos Dejad un like Y nos vemos En el próximo episodio De la Mundo Carrera con el I Para los juegos Entramos en la recta final Llevamos 25 partidos de liga Son ¿Cuántos son? Hostia, pues son muchos ¿Cuántos son? Son 22 equipos 42 en total Quieren 17 Pero 17 todavía da para varios episodios Nos vemos en la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! «A수 prep» ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.